Desde el fondo el Chemo Ruiz, ahora Paolo Maldonado, dio la vuelta, el Diablo Carazas, tocó el Diablo, qué buena para Juanchi, gol, gol, de Universitario. Juanchi Cominge, rápido, rápido la tocaron por abajo y al ataque, y Juanchi Cominge para el empate. Universitario 2, el Papá 2, gol, Dorado Bet, buena pelota del Diablo. Y como el fútbol no es de sensaciones, termina apareciendo rápido, en la corrida primero Juanchi Cominge. Gran pase el Diablo, porque el Diablo calcula que la pelota le va a pasar entre las piernas a de la asa, y termina acompañando muy bien Juanchi, que lo habíamos visto poco en el ataque. Hoy lo habíamos visto muy poco pasándolo a la mitad de la cancha Juanchi. Había sido él el encargado de empatar en el Clásico, y ahora es nuevamente el encargado de empatar el partido para Universitario. Y si no estoy mal, ha hecho gol en todos los partidos universitarios.